Montfort British School, educación oficial británica. Sábados por la mañana, jornadas de puertas abiertas. 91-886-7065 Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Alicia Gómez. Cepriando en la sintonía de Onda 0-100.0 de su frecuencia modulada. En este instante son las 12 y 52 minutos. A las 12 y 52 minutos voy a presentarles a ella, a Alí Ketevi. ¿Cómo estás, Alí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué previsiones tenemos para el fin de semana? Celebrar mi cumple por segunda vez. ¿Todos los fines de semana celebras tu cumpleaños? Yo estoy un mes celebrando mi cumple. ¿Un mes celebrando tu cumpleaños? Vamos a estar a mayo y te voy a seguir diciendo que celebro mi cumple. Bueno, ¿y cómo celebras tu cumpleaños este fin de semana? Pues hoy nos vamos por ahí, por la tarde empezamos. Sí. Empezamos, tú sabes cómo. Empezamos y luego acabamos. Luego acabamos. El domingo. No, pues invito a unas cervezas, luego vamos a cenar y luego invito a unas copas con tarta. ¿Todo invitas tú? Que la tengo que terminar, que está ahí en la nevera la tarta, esperándome. La tarta media es. Claro, terminará ahora. Y la tarta, ¿y la tarta de qué tipo es? Esa tarta es una tarta... Tarta muerte por chocolate. ¿Cómo se hace la tarta muerte por chocolate? Pues mira, lleva chocolate. Sí, claro que es lo que... Luego lleva chocolate. Y muerte. Y luego lleva más chocolate. Está de muerte, está de muerte. O sea, una tarta de chocolate para no engordar. Todo chocolate con chocolate y con chocolate. Que mis amigos son unos locos del chocolate, pues les echo tarta de chocolate. ¿Tú sabes que el chocolate es el sustitutivo del sexo? Pues a lo mejor lo hemos hecho por eso, fíjate. No me digas eso, por Dios. No me digas eso, madre mía, por favor. Mis amigos están todos solteros. A ver si les sale una novia de aquí. No, pero es que tú sabes que los solteros, precisamente los solteros, son los que no tienen que comer chocolate. Porque por eso están solteros, ¿no? Porque quizá van de picaflor en picaflor. También, es verdad. Van de margarita en margarita. Bien, bien. Bueno, querida, ya nos hemos enterado de algo más de Alicia Comecebrián. Alicia pregunta al pueblo y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella, de Alí que te vi. Alí, querida, a ver, ¿con qué pregunta has sorprendido a tus millones de fans? Bueno, pues como ya queda muy poquito para el verano y seguro que muchos oyentes de Arcanda están reservando apartamentos y hoteles para las vacaciones, nosotros hemos salido a la calle con un tema que tiene también un poquito de relación. Y es que también se están empezando con las dietas. Todos queremos estar guapos cuando luzcamos nuestro cuerpo en la playa y para eso cada uno tiene sus trucos. Unos prefieren hacer deporte, otros prefieren comer menos y cuidar un poquito la alimentación. Pero vamos a ver lo que nos han contado los vecinos. Vamos a escuchar lo que hacen los habitantes de Arcanda para preparar su particular operación bikini. ¿Qué sueles hacer tú de cara al verano? ¿Sueles hacer operación bikini con dieta, deporte? Cuéntanos tus trucos. Pues depilarme un poco. Estos son tus trucos. ¿Para mantenerse un poco en forma después de todos los excesos de Semana Santa que habremos comido más de la cuenta y tal? Pues correr con la bici también, mucho. ¿Sueles con la bici? ¿Por aquí para Arcanda? Sí, porque vivo aquí en Arcanda, sí. ¿Y qué más? ¿Cuidas un poco tu alimentación? ¿Alguna receta a lo mejor que nos puedas dar? No, no tengo porque eso no me lo dan, pero yo como lo que me da mi padre, que son comidas de... Andes le hacen la comida de los abuelos y los padres y eso, de tupper, y voy comiendo más o menos lo que me conviene. Equilibrado y variado, entonces, ¿no? Sí. Ese es el truco. Sí. Sí. ¿Qué trucos y qué cositas suele hacer usted para mantenerse en forma de cara al verano? ¿Hace la famosa operación bikini dos meses antes o cómo lo hace? No, yo es durante todo el año. ¿Y qué haces? Pilates. ¿Haces pilates durante todo el año? Sí, y andar de vez en cuando, me escapo un ratito, una hora y media, dos veces a la semana, dos o tres veces a la semana me voy a andar. Pues muy bien, ¿y eso la hace a usted estar todo el año en forma? Pues sí. Y por lo menos bajar los excesos que hayamos tenido en las épocas así un poco más de comer, Semana Santa, Navidades... Yo es que los excesos los comiendo durante todo el año. También, ¿no? O sea, hay excesos y operación bikini durante todo el año y así se compensa. Sí, evidentemente. Un poquito de cada cosa y va... ¿Y alguna recetilla sí que nos pueda dar usted más sana para la gente que está ahora pensando en que sea sano pero equilibrado? Lo sano hay que intentar comer lo más sano posible, evidentemente. Pues lo típico, sus lentejitas, sus guisaditos y bueno... Filete a la plancha. Bueno, mira, tanto como filete a la plancha no, porque los filetes no hay quien los coma, de normal. Vale, así que... ¿Lisitos, variados? Filetes pescaditos y al horno. Pescaditos al horno, a la plancha para estar en forma, ¿no? Eso más o menos. Bueno, es que yo... Y luego, porque eres así de naturaleza, cuando se es así de naturaleza poco hay que hacer. ¿Cuáles son tus trucos de cara a la operación bikini, de cara al veranito que ya está la vuelta a la esquina? Pues nada, hacer un poquito de esfuerzo a la hora de la alimentación, comer muy sano, desayunar pues cereales, fruta, queso blanco, en fin, las comidas normales de toda la vida. O sea que no hay ninguna cosa así que diga, yo no como esto, come de todo usted. Como de todo y deporte, no hay más. ¿Qué deporte practica usted? Andar. ¿Anda todos los días? ¿Dos los perros? Sí, así que es una obligación, como te sacan, pues salimos. Pues muy bien. Así que nada, es lo único, de verdad que no hay dietas. Si lo mejor es comer sano, comer de todo, no en grandes cantidades y deporte. ¿Qué truquitos y cosillas haces tú de cara a la operación bikini? ¿Te intentas cuidar unos meses antes o tú te estás cuidando durante todo el año? No, yo no hago nada, yo no me cuido ni durante todo el año. O sea, yo hago mi dieta normal, o sea, como lo normal y ya está. O sea, hago una dieta mediterránea, como que... O sea, comer variado y de todo. Como pasta, como variado, como de todo y no tengo que hacer nada. O sea, no te entra el estrés de dos meses antes de ver a puta al gimnasio, como la gente dice. A mí no me entra estrés ni me entra nada, yo tranquilamente. A mí soy, pues mi constitución es diferente, pero vamos, yo no necesito hacer dieta ni necesito nada. Bueno, pues ya lo habéis oído. Los hay desde los que aprovechan el paseo con los perros para hacer deporte hasta los que no les hace falta hacer dieta por su constitución. Y es que todos los años pasa lo mismo y tras los excesos en vacaciones tenemos que ponernos a punto para ir a la playa. Los médicos y dietistas no recomiendan hacer caso a las dietas milagro ni pegarse palizas en el gimnasio. Lo mejor es mantener una dieta equilibrada durante todo el año, evitar el alcohol, los dulces y realizar al menos entre 30 y 45 minutos de ejercicio durante tres días a la semana. Así que nada, Jorge, ya sabemos lo que tenemos que hacer tú y yo, que nos hace falta un poquito. Pues a mí no. Ah, ¿no? Hay que dejar el alcohol y los dulces, justo lo que nos dejamos tú y yo. Yo estoy para echar mi arroz, de lo bueno que estoy, ahora estoy en mi mejor momento, estoy atracativo y atractivo, estoy en un momento de mi vida excelente y maravilloso. Pues nada. Querida. Yo sí, yo ya llego un poco tarde a la operación bikini, así que me voy a poner las pilas después de este fin de semana, eso sí. Tú estás guapísima, claro, tú estás maravillosa, como siempre. Adiós. Hasta el lunes. Adiós, querida, adiós, 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 adiós. Alicia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. Noticias en Onda Cero